Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Solo escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar como me has enseñado Solo tú Con tu ternura y tu luz Con tu ternura y tu luz Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú ¿Quién me da vida? Eres tú Inspiración Inspiración Solo escuchando Tu voz ¿Quién me da vida? Eres tú Cuídete ¿Quién me da vida? Eres tú ¿Quién me da vida? Eres tú Cuídete ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Eres tú 5 volver Yo